Creo que con esta acusación va a pasar a la historia, porque sería la primera vez, y ya pasó a la historia, que acusen a un político por el supuesto de inducción al voto. Y digo esto, porque quien no, en la historia de la política nacional no regala polos, no regala gorros, o no regala víveres. Pero como es César Acuña, ha hecho lo que ha hecho, entonces yo tengo fe, tengo confianza que la sala le enmiende la plana, y todavía falta el tema de la casación en Lima, pero sí, en los espacios que vaya, voy a demostrar que tras de esto, más que una cuestión legal, es una situación política. Y más bien, más bien, me gustaría, me gustaría que ustedes, como periodistas, si son verdaderos investigadores, hagan la investigación, no sería raro, no sería raro que de repente el juez, el juez, tenga alguna afinidad política, y eso sería lamentable, lamentable porque no está bien que algunos, algunos fiscales o jueces actúen no por la legalidad, actúen por el tema político.